El doctor José Lazarte, que es especialista en cardiología y con el intervencionismo, es decir, que realiza las prácticas quirúrgicas. Y el doctor Castro Oliveira, especialista en clínica médica y además cardiología. Ambos bienvenidos. José, buen día. ¿Cómo es? Gracias, buen día. Y doctor Castro Oliveira, buen día. ¿Cómo andás? Han venido los doctores para hablarnos justamente del corazón en el marco de lo que es una actividad que se realiza en todo el país y a nivel internacional por el Día Mundial del Corazón, doctor Lazarte. Así es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos y poder difundir esta campaña que es una campaña mundial, el Día Mundial del Corazón. Se ha propuesto a partir del año 2000 en la Organización Mundial de la Salud a consecuencia de que por ahí la mala noticia es que la principal causa de muerte en el mundo es la cardiovascular. Y entonces, como buena noticia, podemos decir que podemos llegar a bajar esta principal causa de muerte mundial con medidas de prevención. Es decir, el motivo que estamos acá y se celebra el Día Mundial del Corazón en el sentido de estimular, promover hábitos saludables que nos permitan cuidarnos un poco más del corazón. El corazón no se enferma, doctor Castro Olivera, de un día para el otro normalmente, ¿no? No, exactamente. O sea, por eso justamente hacemos hincapié en el tema de la prevención, ¿no es cierto? Y hay casos concretos que han demostrado que la prevención realmente es útil y desde el punto de vista de los costos del país es más barato que el tratamiento. Claro, claro. Hay estudios paradigmáticos que yo siempre menciono, como uno que se hizo en Finlandia, en la provincia de Carelia. Ellos hicieron una investigación de todas las condiciones de la gente, es decir, cuánto comía, la actividad física, etcétera, etcétera. Y a lo largo de 15, 20 años corrigieron todo eso, es decir, sin medicación, nada más que cambios de estilo de vida, y bajaron la frecuencia de enfermedad coronaria alrededor de un 70% con un significativo descenso de la mortalidad. Hay otro ejemplo que también siempre menciono en las charlas que doy, que es un ejemplo, digamos, un poquito más triste, que es el ejemplo de Cuba. Es decir, cuando Estados Unidos somete a Cuba al bloqueo, la gente se ve obligada a cambiar su actividad de vida. Entonces, empieza a caminar mucho más, aumenta un 30, un 60% la gente que camina, baja de peso, y se vio cómo a lo largo de los años bajó la enfermedad coronaria, y por ejemplo, la frecuencia de diabetes, nada más que reduciendo la cantidad excesiva de calorías y con la actividad física, la diabetes bajó un 50%. Es decir, las medidas de prevención realmente funcionan. Es muy difícil cambiar los hábitos de una persona, pero realmente funcionan, el cambio tiene que ser permanente, y desde el punto de vista del gasto del Estado, es lo más beneficioso. ¿Tenemos hoy más enfermos del corazón que lo que había hace 20, 30 años? Bueno, seguro que por la población fue creciendo, los números fueron creciendo también, pero digo, en el porcentaje de la población que se enfermaba, hace 20, 30 años, a la que se enferma hoy, ¿hay más o es más o menos parecido? Sí, hay algunas consideraciones que son relevantes. Hoy se festeja el Día del Mundial del Corazón porque en los últimos 15 años la mortalidad cardiovascular se ha mantenido en aumento. El lema es bajar, la propuesta es bajar al 25% la mortalidad mundial para el año 2025. ¿En cuánto está ahora, me dijiste? Hoy está arriba del 30%, 31%, y que eso significa 17,5 millones de personas que mueren al año en el mundo por problemas cardiovasculares. Y que si no se toman conductas, se estima que para el año 2030 puede llegar a ser a 23 millones de personas que mueran en el mundo. En la Argentina, nuestro centro de esto, si nos fijamos en los portales, por la difusión del Día Mundial del Corazón, el Ministerio de Salud de la Nación de ayer, la información es que mueren 8 personas por hora por enfermedad del corazón. En Argentina. En Argentina. Así que las medidas que hay que tomarlas, como decía el doctor, de prevención primaria, es el hincapié, es donde tenemos que hacer énfasis y fundamentalmente afecta a los países de ingresos bajos y medianos, con mayor vehemencia. Es la principal causa de muerte también en los países de altos ingresos, pero fundamentalmente en los países de ingresos... Con más problemas en la economía, digamos. Exacto, exacto, que por ahí tenemos menos condiciones para que llegue la información, esta es la que estamos intentando dar. Hoy vos, como periodista, sos un agente más y el hecho es comprometernos, comprometernos con cuidarnos de nuestro corazón y cuidarnos de los seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Es la medida más importante y se ha visto que, como decía el doctor Castro Levera, la prevención primaria, es fundamental hacerla y con hábitos básicos. Son siete, por ahí, los factores que tenemos que tener en cuenta, es cuidarnos el peso, una dieta saludable, el cese del tabaco y en lo que respecta a evitar el sedentarismo. Y después hay otros factores biológicos que son el control del colesterol, control de la presión arterial, control de la glucemia. Digamos, teniendo equilibrados esos factores, consideramos que podemos llegar a tener un corazón saludable y estar menos expuestos. Otro dato importante es que la población que más se expuesta está son las poblaciones en edad productiva, activa, que va entre los 30 y 70 años. Entonces, es ahí donde tenemos que seguir haciendo hincapié, desde lo personal, como agente sanitario, desde el Estado y desde todos los ámbitos para poder mínimamente trabajar en estos detalles básicos que nos hacen tener un mejor cuidado de nuestro corazón. Cosas que no son difíciles de hacer. Doctor Castro Levera, usted que trabaja en clínica médica, debe recibir pacientes todos los días, a los que en algún momento le dicen, mire, usted ya tiene tal problema del corazón. Y a partir de esto, usted tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que cuidarse, tiene que comer mejor, tiene que salir a caminar, tiene que en lo posible tener menos preocupaciones. ¿Cumple el paciente cuando el médico le da estas indicaciones? ¿Normalmente o escucha, dice que sí, pero después al tiempo vuelve con mayores problemas? Yo diría que es lo más difícil de lograrlo, ¿cierto? O sea, cambiar estilo de vida es muy difícil. Cuando la gente está acostumbrada a determinado estilo de vida, eso es muy difícil modificarlo. Una de las cosas que decía el doctor y yo quiero recalcar, es que el aumento de frecuencia de la enfermedad cardiovascular se va a dar sobre todo en los países de mediano y bajo estándar de vida, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, la diabetes va a aumentar más de un 100% en Sudamérica, con 40% por 100% en Sudamérica. Porque la gente come peor en Sudamérica. Come peor por la situación económica, porque hace una selección de alimentos que no son los de adecuado. Mucha harina, por ejemplo. Mucha harina, exactamente, porque no camina, etcétera, porque consume mucho sodio, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil cambiar el estilo de vida de una persona. Muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para explicarle al paciente, que es ese otro de los problemas de la atención médica hoy en día, y hacerle entender al paciente que el cambio de vida es para siempre. Es decir, esto no es un mes o dos meses de cambiar la alimentación o hacer actividad física, sino que es para siempre. Y el otro tema que vemos es la adherencia al tratamiento. Es decir, cuando uno decide el tratamiento, está demostrado que más del 50% de los pacientes, por ejemplo, que toman medicación para la presión, la abandonan. Entonces, no solo es difícil el cambio de todo lo de vida, sino lo que nosotros llamamos la adherencia al tratamiento. Por muchos motivos. O porque la gente no quiere tomar medicación, o porque no tiene acceso desde el punto de vista económico a medicación, que cada vez es más. Entonces, es un combo de situaciones que hacen que la adherencia a estas medidas, que realmente serían muy útiles, sobre todo la prevención, como dice el doctor, y lo más barato sea muy difícil. Las enfermedades del corazón, no sé, díganme ustedes que son los profesionales, pueden dividirse en dos cuestiones. Una que es, de lo que hace el doctor Lazarte, necesita una intervención, hay que ponerle un estén, hay que hacerle una operación y de alguna forma se logra la solución o minimizar el problema que tiene. Y después están las enfermedades crónicas, las que, como dice el doctor Castro Libera, hay que seguir el tratamiento el resto de la vida, ¿no? Doctor Lazarte, en este caso. Ahí es donde debe ser más difícil que el paciente siga con el tratamiento. Y, mira, nosotros, yo tengo la... A mí me llegan los pacientes ya por ahí, la mayoría de mis pacientes son con el problema, con la consecuencia de no haberse cuidado. Y por ahí, mi realidad es que, hablando con el doctor antes de la entrevista, es que cada vez tenemos pacientes más jóvenes y con factores, múltiples factores de riesgo. Pacientes tabaquistas, pacientes de 30, 35 años, que vienen fumando desde hace 15 años, que se les ha agregado el hábito tóxico últimamente, que por ahí son la cocaína, tenemos pacientes cada vez más jóvenes, y agregado al sedentarismo, a la obesidad, la hipertensión, y es así la mayoría de los pacientes. Y cuando vemos, no es... Y afecta a todos por igual. Tenemos pacientes con estudios, digamos, instruidos, y que la información les ha llegado, y somos indiferentes a la información. Por eso es que hacemos hincapié, por ahí, el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, es hacer énfasis, tratar de llegar un poco más. Nos tenemos que cuidar todos los días. Pero tratar de hoy, hoy, llegar... Y el que está escuchando la entrevista hoy, hacerlo partícipe del poder de la información. ¿Para qué? Para transmitir, cuidarse a él mismo y cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque vemos eso. Yo, digamos, que el hecho de que por ahí trato a los pacientes ya con las consecuencias, con el problema, veo cada vez que son pacientes que llegan, digamos, con múltiples factores de riesgo y que no se han cuidado por falta de información, pero mucho porque son indiferentes. Y después de que se tratan, no todo les llega al impacto. A pesar de que uno sufre el evento, el infarto... Claro, que estuvo al borde de la muerte. ...sufre por el estrés, a pesar de eso, seguimos siendo indiferentes con respecto a cambiar estilo de vida y hábitos saludables. Cada médico tendrá su estilo, doctor Castro Olivera, pero ¿sirve más decirle al paciente, mirá que si no cambias esto, te morís? Depende mucho del paciente y de la personalidad del paciente, ¿no es cierto? A veces, es decir, yo creo que uno tiene que transmitirle la realidad al paciente, pero hay que adaptarla a cada paciente. Sí. Lo que yo sí quería aclarar que me parece muy importante es el trabajo del doctor de los hemodinamistas es brillante y doy fe que trabajan muy bien y hacen muy bien las cosas. Yo también, mi padre fue intervenido por el doctor Lacer. Es decir, si uno llega a una angioplastia es porque hubo 10, 15 o 20 años antes donde no se hizo lo correcto. Y esto muchas veces ya empieza en la infancia. Por eso te decía, nosotros hicimos un trabajo que grabamos un premio de la Academia Nacional de Farmacia hace unos años con la doctora Susana Castillo y un bioquímico pedroso. Analizamos los factores de riesgo en 500 chicos de 4 colegios de distintas situaciones económicas de emisiones. Y encontramos, por ejemplo, que casi un 5% de los chicos tenían síndrome metabólico, es decir, una conjunción de factores de riesgo. Un 12 o 13% tenían la presión ya alta, y eran chicos de 11 a 20 años. Entonces, esto empieza mucho antes, esto tiene años de evolución. Por eso hoy se insiste en lo que se llama la prevención primordial. Evitar que aparezca el factor de riesgo. O sea, la obesidad sabemos, la hipertensión es un factor de riesgo. Pero vamos a tratar de que no aparezca, porque si no ahí es donde se dispara. Y los pediatras, por ejemplo, en una época no tomaban la presión alta de los chicos. Y ahora ya vemos chicos hipertensos de 10, 11, 12 años que hasta necesitan medicación. Eso mucho tiene que ver con la alimentación de la casa. Tiene que ver con la alimentación, el estrés, la falta de ejercicio. Yo hoy venía pensando, yo recuerdo cuando yo hice en el Colegio Nacional allá, allá IT. Nosotros íbamos caminando el colegio. En educación física nosotros hacíamos atletismo. Claro. Es decir, hacíamos salto en alto, carrera, bala, jabalina, jugaba al softball, fútbol, básquet. Es decir, ya estaba incorporado y eso lo teníamos y lo hacíamos prácticamente todos los días. Todas esas cosas hoy en día... Se han perdido. En ese trabajo que nosotros hicimos, calculamos la cantidad de horas que un chico estaba sentado frente a la computadora o los jueguitos. En una semana consumía por lo menos 24 horas de una semana sentado, haciendo nada más que mirando televisión y jugando los jueguitos. Y comiéndose unas galletitas. Sí, por supuesto. Ahí al lado. Doctor. Gustavo, en este mes del corazón, porque no solamente en septiembre, tuve la posibilidad de dar algunas charlas a distintos ámbitos de la comunidad, de medida de prevención primaria. Y por medio del Rotary Club de Posada Norte me hicieron para dar charlas a unos colegios de chicos de 15 a 14 años. Entonces por ahí me preguntaba, era cómo encarar estas charlas para que los chicos... Y nunca fui a dar charlas a chicas adolescentes. Y me llamó la atención y por ahí quería transmitir es que los chicos están informados. Y por ahí yo para hacer la interactiva a las charlas, una de las cosas que hacía es preguntar si en la familia el padre o los integrantes de la familia fumaban y que levanten la mano. Es impresionante los chicos levantando la mano todos. Si quien de la familia era hipertenso, levantando las manos los chicos en su gran mayoría. Y las preguntas que tienen ellos, digamos que tenemos que trabajar tanto en los chicos para educar a los padres, porque los chicos terminan educando a los padres, diciéndole, papá, no, cuídate. Y también al revés, haciendo que los padres tomen conciencia y hagan chicos saludables. Es decir, enseñándole a comer, enseñándole a practicar actividades físicas, a ser activos, digamos que viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en lo que respecta a la información. Y no debemos subestimar a los chicos, los profesores de educación física yo creo que cumplen un rol muy importante. Tuve la posibilidad de ir a dar charlas y a enseñarles RCP también. Lástima que hay pocas horas de educación física en las escuelas, dos horas semanales nada más. Y dos horas cátedras que son menos que una hora reloj, digamos. Exacto, pero no solamente en lo que respecta al profesor de educación física como enseñando la actividad física en sí, sino que a la información de hábitos saludables. Claro. De hábitos saludables. Estuve la experiencia de compartir esta charla con el profesor de educación física y quedé impactado porque la información que tenía el profesor y la afinidad con los chicos. Entonces eso es muy importante, muy importante porque hoy hay colegios. El colegio que fui era un colegio público y donde los chicos comían en el colegio y le pregunté también qué comían. Entonces por ahí también hasta llegar al nivel del Estado y empezándole por ahí a mejorar la alimentación. Porque hoy por hoy yo también tengo hijos adolescentes y que yo intento promocionar hábitos saludables y me cuesta en mis hijos. Mis hijos por ahí tengo la suerte de que comen bien, pero llevarlo a hacerlo activo, de que practiquen deporte. Claro, claro. Una cosa así, digamos que yo porque tengo la información y sé el fin y me propongo que lo hago día a día. Y sabe lo que puede pasar. Exacto, exacto. Entonces por eso hacerlo, participa a los padres y una vez que escuchamos esto ser responsable, comprometernos, comprometernos con nosotros, comprometernos con los hijos, así como queremos dejar un mundo saludable y también dejar chicos sanos. Los malos hábitos que veníamos comentando con el doctor antes, yo creo que hay que tener en cuenta entre otras cosas, estamos viendo cada vez infartos en personas más jóvenes. Sí. Y uno de los malos hábitos que se ven en varios de esos pacientes es el consumo de cocaína. O sea, el consumo de cocaína precisamente es uno de los disparadores de infartos. Es gente joven. Es gente joven. Y lo estamos viendo con más frecuencia. Así va aumentando eso. Exacto. Gente de determinados... Gente generalmente de menos de 35 años o 40 años. Y de determinados recursos porque la cocaína no es barata. Exactamente. Es una... Hablando de, ya que estamos hablando de cuestiones también relacionadas a la economía, doctor Castro Oliveira, que usted es... trabaja en clínica médica, es el que recibe... Seguramente es el médico de cabecera de muchísima gente. Exacto. ¿Nota que en épocas como esta, usted ya habrá vivido otras también, como la del 2001, épocas de crisis donde la plata alcanza menos, donde las preocupaciones son más, se empiezan a dar más afecciones del corazón? Sí, uno lo nota. Es decir, eso incluso está demostrado estadísticamente en el mundo. No solo la situación económica. Por ejemplo, hay trabajos hechos en Europa de finales de partidos, Boca-River de partidos europeos, por ejemplo. Claro. Cómo aumenta la tasa de infarto las 48, 70 horas siguientes. Después de un ataque hay estudios hechos en Israel. Y después de la situación económica, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace muchos años, en la época de Martínez de Hoz, yo trabajaba en el sanatorio Güemes, y teníamos un grupo grande que tenía el prepago del sanatorio, en aquel momento nada que ver con el sanatorio de ahora, ¿no es cierto? Sí. Y el mismo nombre, pero otra cosa. Y caían los pacientes estresados, hipertensos, con infarto, y entre nosotros, ¿de acuerdo? Decíamos, este es otro paciente con el síndrome de Martínez de Hoz. Y cómo afecta la situación económica. Y hay un estudio muy importante hecho en todo el mundo que se llamó InterHeart. Que lo que se dijo, coordinado por un científico que es el doctor Yusuf, se tomaron prácticamente todos los pacientes del mundo, y se dijo, vamos a investigar cuáles son los factores de riesgo para el infarto. Es decir, ¿hay diferencia en infarto en la Argentina, con Rusia, con la India? En todos lados eran los mismos factores. O sea, el tema del colesterol, el tabaquismo, la diabetes. Y en tercero o cuarto lugar, la situación de estrés social. Que incluía fundamentalmente dos cosas. La situación económica y los problemas familiares. Separaciones, muerte de familiares directos. Cosa que muchas veces la medicina subestimó. Claro, claro. Cosas que pasan en el entorno. Pero en todo el mundo. Exacto. Si los japoneses son más hipertensos, la hipertensión va a tener más peso, ¿no es cierto? Pero en todo el mundo son los mismos factores. Somos seres humanos y se responde de esa manera. Exacto, doctor. Me parece muy importante tocar el tema este, porque el estrés psicosocial es una realidad, es una realidad y nosotros como... Hay trabajos científicos que somos en la Argentina, Grecia y Irlanda, el norte, son los únicos trabajos en lo que respecta a ver el impacto de las crisis, de la incertidumbre financiera, digamos, el impacto en el corazón. Y nosotros ya tuvimos la mala experiencia que vos dijiste. Hay un trabajo del doctor Gurfis, que es de la Fundación Favaloro, en el cual se ha visto que del 99 al 2002 ha aumentado en ese año 20.000 muertes prematuras de causa cardiovascular en esa etapa de la crisis, siendo 10.000 infartos no fatales, digamos esto con números de datos reales. Entonces, nosotros somos ejemplo a nivel mundial de cuánto nos afecta la crisis al corazón. Entonces, hoy por una situación actual de nuestro país, yo creo que hoy, 29 de septiembre de 2018, tenemos que ser más relevantes y por ahí darle más importancia por la situación actual económica del país y que se vea afectada, sea afectada por el estrés psicosocial y por todo lo que venía diciendo el doctor, que la gente se cuida menos, que la gente ocupa menos su tiempo libre porque tiene que trabajar más para poder llegar a satisfacer las necesidades elementales y entonces la incertidumbre, la ansiedad, el estrés, todo se suman. Y que tendríamos que tener por ahí, hoy en esta etapa que estamos pasando, ser más cuidadosos. Redoblar el esfuerzo. Redoblar el esfuerzo, tanto en lo profesional como en lo estatal, porque ya tuvimos una experiencia y supimos con datos muy fuertes. Ya hablamos de la prevención, hay que comer sano, no tanta carne roja, variar con más vegetales, con más pescado, hacer alguna actividad, por lo menos caminar, varias veces a la semana, no ponerle tanta sal a la comida, no consumir tantas bebidas gaseosas que promueven el inicio de la diabetes. Ahora bien, nos están escuchando en toda la provincia, doctores Castro-Olivera y doctor Lazarte. ¿En qué momento el hombre y la mujer, ya adultos, tienen que decir, bueno, a partir de ahora, mínimo una vez al año, tengo que ir al médico clínico, en el caso, por ejemplo, del doctor Castro-Olivera, y decirle, bueno, doctor, vengo para hacerme el control anual. ¿Es una vez al año, por ejemplo, no? ¿A partir de qué edad? En general no está bien especificado eso, incluso las guías tienen, hay disparidad de las guías que hay, no sé, por ejemplo, para el perfil lipídico, para cerrar el colesterol y demás, se aconseja a partir de los 20 años. De los 20. Pero siempre hay que evaluar la situación personal y familiar. Una cosa es comenzar, por ejemplo, con un control de colesterol en un paciente de 20 años que no tiene antecedentes familiares, y otra cosa es en un adolescente de 18 años que tiene un padre que tuvo un infarto a los 45 años. O que tiene sobrepeso. O que tiene sobrepeso. O sea, tiene mucha importancia la situación individual y muy importante la carga familiar. Si tiene un padre que ya empezó con hipertensión desde joven, bueno, tendrá que empezar los controles antes, ¿no es cierto? Pero digamos que más o menos sería a partir de esa edad, 18, 20 años, pero después lo otro le corresponde al pediatra, ¿no es cierto? Exacto. Y mientras más grande es, sí o sí es un control anual, digamos. Exactamente. ¿Qué factores de síntomas aparecen que pueden llamar la atención de una persona? Y decir, bueno, algo anda mal, tengo que ir a... A pesar de que me fui hace dos meses al doctor y me hice los estudios, estaba todo bien, parece que algo anda mal porque siento una molestia o me falta el aire o... ¿Qué cosas pueden aparecer que llamen la atención de un paciente? Cualquiera de los dos. Desde el punto de vista cardiológico, digamos. Claro, sí. O sea, desde el punto de vista cardiológico, un dato importante es el famoso dolor de pecho. ¿Pero en qué parte del pecho duele? Claro. Lo clásico, el dolor de pecho por un infarto, o por lo que nosotros llamamos síndrome coronario agudo, puede presentarse en cualquier lugar que va desde la comisura de los labios hasta el ombligo. Ah, mire. En cualquier zona. Es amplio, ¿eh? Es amplio. Lo clásico, lo típico, es el dolor en la zona de la corbata, como decimos nosotros, que es en la zona del esternón, un dolor central, habitualmente es de tipo opresivo, o sea, prácticamente casi nunca es puntada, sino es opresivo, y lo típico es que es desencadenado por una actividad física o una situación emocional. Digamos, eso sería lo clásico. No es un dolor permanente. Es un dolor que dura a veces con el esfuerzo y después cede. Se va. Otras veces el dolor es permanente, no cede, y lo que puede estar indicando que eso ya es un infarto. El tema que es importante es que muchas veces el dolor no se presenta de características típicas, y eso ocurre con frecuencia en diabéticos, los diabéticos pueden tener infartos sin dolor, y puede ocurrir en las mujeres después de la menopausia. O sea, la mujer siempre se subestimó mucho los problemas cardiovasculares en la mujer. Siempre se le dio la importancia y el cuco de las mujeres es el cáncer de mama, pero mueren el doble de personas por problemas cardiovasculares que por cáncer de mama. En las mujeres, por ejemplo, como en el diabético, puede presentarse de manera atípica el dolor. Puede ser, parecería una indigestión, o una ligera molestia, o nada más que fatiga y demás, pero digamos que fundamentalmente el dolor típico cuando aparece es ese, el retroesternal en la zona de la corbata, opresivo, desencadenado por una situación de estrés, o por algún esfuerzo, ir a escaleras, correr, etc. ¿Cuándo dura? ¿Cuántos días me tengo que preocupar y si me voy al médico? No, o sea, un dolor que dura más de 3, 5 minutos, ya merece una atención, sobre todo si tiene esas características. Doctor Lazarte, a usted le llegan, decía usted ya, a los pacientes con complicaciones. ¿En porcentaje, de qué manera se resuelven esas complicaciones? Bueno, antes que por ahí, los síntomas que manifestaba el doctor Castro Oliveira, debemos recurrir, si estamos en presencia de estos síntomas y no cede, debemos, hoy por hoy tenemos servicios de tercer nivel y posadas y capacidad para definir esa característica del dolor y poder saber si estamos en presencia de un infarto o no y ser tratado cuando el infarto agudo de miocardio, que es la obstrucción abrupta, aguda de la arteria que irriga el músculo cardíaco, que es la arteria coronaria, el tratamiento es la desobstrucción y debemos hacerla lo más rápido posible para tener mejores chances de sobrevida y menos impacto en lo que respecta a su posterior calidad de vida. Entonces, es fundamental en la población poder conocer el síntoma para poder llegar lo más precoz posible a un sexto asistencial y ser tratado. Nosotros cada vez, tenemos guardias de 7x24, digamos, todos los días. ¿En el Madariaga? Yo estoy en la parte pública y privada, en el Hospital Madariaga y después en el Instituto de Cardiología, en el Sanatorio Borati y en el Sanatorio Nociglia, y bueno, tengo una realidad, digamos, casi general de la población de misiones y bueno, la incidencia de infarto es cada vez más frecuente en jóvenes, la llegada a ser tratado, todavía tenemos un problema que muchas veces es la logística, porque el reconocimiento de los síntomas por la situación geográfica, no es lo mismo tener un infarto en posada que tenerlo en Puerto Iguazú o en Andresito, entonces las chances no son iguales, pero bueno, están por ahí la gente que vive en zona no urbana, están más cuidadas de tener un infarto porque tienen hábitos más saludables. Comen mejor. Comen mejor y son más activos, entonces los que más expuestos son los que estamos en zona urbanizada, digamos, eso habla a favor por ahí en la incidencia y prevalencia de infarto. Pero bueno, hoy por hoy con respecto, yo estoy acá en la provincia hace 10 años, 12, y cada vez estamos más preparados para tratar el infarto, y hoy por hoy el infarto lo sufre una persona joven, activa, con un gran impacto a nivel familiar, social, económico, eso tenemos que saberlo, entonces es fundamental poder hacer un diagnóstico precoz para poder volver a reinsertarlo a la sociedad, porque son hombres jóvenes en su mayoría. Una cosa es que lo diga un médico que trabaja en eso hasta todos los días, otra cosa es que lo diga el paciente o el familiar del paciente desde la experiencia. Cuando nos acercamos al doctor Lazarte con mi padre, quiero contar, tenía después del estudio que es cateterismo, el estudio que se hace para saber cuánto está obstruida la arteria del corazón, tenía una obstrucción, me acuerdo, me dijo el doctor en ese momento de cerca del 90%, y me dijo, mira, si este 10% se tapa hay un infarto, un infarto te puede llevar a la muerte, hay que hacer rápido una colocación de un stent, si no me recuerdo, que se hizo a la semana siguiente, un día estuvo internado mi padre y después salió caminando del lugar, con lo que quiero decirle a la gente, muchas veces uno se asusta cuando cree que puede tener algo del corazón, y a veces la solución no es una cuestión tan complicada, doctor, habrá otras que sí. No, no podemos minimizar la práctica, es una práctica compleja, pero cada vez acompañada por los conocimientos y el acompañamiento de la tecnología ha hecho que esta práctica se vaya minimizando, sea un procedimiento mínimamente invasivo. Tiene su riesgo como toda intervención. Como toda intervención cardiovascular, pero seguramente siempre que nos enfermamos del corazón, cuando uno hay que tratarlo es porque el riesgo de no tratarse es mayor. Peor es no tratar. Exacto, entonces es un estudio invasivo, pero hoy por hoy, como te decía, en el caso de tu papá, hicimos por vía radial, que es un pinchadito a nivel de la muñeca, que se entra con catéteres de un calibre mucho menor hace unos años atrás, y que sea en práctica casi ambulatoria. Lleva un día de internación y que nos permite seguir teniendo una calidad de vida normal. Entonces nuestra población tiene una esperanza de vida muy aceptable, buena, 72.8 para el hombre y casi 79 para la mujer. Entonces tenemos que intentar vivir mejor la calidad de vida, porque no es lo mismo cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, que son las dos entidades clínicas que nos llevan a matar o a tener una discapacidad. Entonces tenemos que evitar esto, no solamente no padecerlo, y si lo padecemos es... Tratarlo rápido. Tratarlo rápido para que la calidad de vida no repercute y sigamos teniendo una buena calidad de vida. Doctor Castro-Olivera, ¿por qué las mujeres viven más? Las mujeres viven más porque en general la enfermedad cardiovascular, digamos, aparece tardíamente. La mujer está protegida durante todo su ritmo menstrual con los estrógenos. A partir, cosa que no ocurre por supuesto en el hombre. Claro. A partir de la menopausia, así de la última menstruación y durante el climaterio, la cosa cambia y por eso aumenta la frecuencia de enfermedades cardiovasculares. En todo el mundo, como yo te decía, se subestimaba mucho eso, incluso había pocos trabajos, infartos y demás en las mujeres, pero cambia radicalmente el pronóstico de la mujer a partir de la menopausia. Una cosita quería agregar a lo que dijo recién José Luis, que el trabajo brillante que hacen ellos soluciona una obstrucción, es decir, se tapa una cañería, es como el bypass. Si uno no sigue con todas las otras medidas... Claro, no sirve solo lo que hizo el doctor Lazzarte. Exacto, todas las arterias están enfermas. O sea, no es solo esa coronaria, sino las coronarias, el cerebro y demás. Entonces, por ahí, eso también es muy importante. Hay pacientes que creen que con eso está solucionado el problema y es fundamental seguir con lo que se llama prevención secundaria. Si le ha ocurrido un evento, por favor que no vuelva a ocurrir... Y después se vuelve a descuidar, si no, claro. Exactamente. Vuelve a comer mal y demás. Es un gran problema que se llama la adherencia al tratamiento. Exacto. Que se llama la adherencia al tratamiento que por múltiples motivos, el principal, la indiferencia. La indiferencia por parte del paciente mismo. Y después, bueno, otros, como dijo ya antes, la posibilidad de llegar a un tratamiento por situaciones socioeconómicas, que no la puede llegar, pero fundamentalmente es la no concientización por parte del paciente de seguir cuidándose. Ahora, doctor, lo que decía recién, por último, es fundamental. En el hospital Madariaga, el paciente que no tiene cobertura de salud, llega, tiene acceso y tiene la intervención absolutamente gratuita, digamos. ¿No es cierto? En lo que se refiere, por ejemplo, a si necesita una operación o algo. El paciente que no tiene cobertura de salud, lo sé porque anduvo haciendo esos trámites allí. Y justamente cuando estaba con el tema de mi padre, puede acceder sin necesidad de contar con recursos, digo, ¿no? Sí, 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 en la urgencia. Hoy cambió mucho. Yo estuve en distintas etapas acá en posadas y en etapas donde hay dos formas de sustituir las arterias. Una con un fármaco que se llama trombolítico y hoy por hoy que la parte mecánica, digamos que a medida con catéter, podemos abrir la arteria y se ha mostrado que es más eficaz la técnica con catéteres, la parte mecánica, digamos. Y había una etapa donde no disponíamos ni de fármacos. Entonces los pacientes evolucionaban como su historia natural del infarto, quedando con grandes secuelas, jóvenes o hombres adultos en edad productiva con incapacidades que después termina siendo la insuficiencia cardíaca o con un índice alto de mortalidad. Hoy por hoy la realidad es distinta. Por suerte, y ojalá siempre vaya en pos de mejorar.